hola amigos cómo están bueno espero que todos estén muy bien como habrán visto en el vídeo anterior les mostré la localidad de arata y también la localidad de ingeniero luigi pero de este lugar me quedaron algunas cosas pendientes y por eso hemos hecho este nuevo vídeo al cual le damos la bienvenida mientras hacemos un paseo por la localidad y te voy mostrando algo más de este lugar y de paso hacemos un poco de tiempo hasta tanto la gente del municipio abra el museo histórico municipal para ir a conocerlo mientras hacemos un poco de tiempo te voy a mostrar también algo que hay acá en nuestra localidad de ingeniero luigi que es increíble y es el parque centenario que es un increíble trabajo pensado para el deleite de los habitantes y también de los visitantes es un espacio recreativo con juegos para niños con asadores con todas las comodidades muy buena sombra un salón de usos múltiples que es increíble tiene una pileta descubierta que es la verdad muy 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 buena esa que estamos viendo ahora mira lo que es esa pileta en verano este lugar está absolutamente lleno de gente porque viene muchísima gente de afuera también tienen también una pileta cubierta unos espacios verdes y siguen haciendo obras este es el salón de usos múltiples que tienen donde se practican deportes y todo tipo de actividades también así que y siguen haciendo obras ahora porque están construyendo también un albergue un precioso lugar para tener en cuenta cuando vengas acá ingeniero luigi y y y y y y y La gente de la municipalidad del área de turismo tuvo la enorme amabilidad de abrirme el museo este para que lo pueda conocer. Los museos te conectan, hacen que las personas viajen en el tiempo sin salir de esta sala. Viajas a diferentes lugares, lejanos o cercanos también. Te escapás en un recuerdo que te lleva a tu pasado y quizás te conecte con tus abuelos o con alguien que has conocido en tu pasado también. Eso activa medios sensoriales y emocionales que sirven de apoyo para mejorar los conocimientos. En los museos siempre se aprende algo, no solo de historia, sino de arte también de naturaleza, sobre el pasado, el presente y también el futuro. Y podés encontrar en ellos aciertos y errores de la humanidad. Estamos recorriendo el Museo Histórico Municipal de la localidad de Ingeniero Luigi. En este momento estamos en una sala donde hay, como te mostré, varios objetos musicales combinados, tocadiscos, radios, algunos instrumentos también. La verdad que es un lujo. Quiero agradecer especialmente a Marcela que tuvo la gran amabilidad de venir a abrirme el museo para que lo pueda conocer y llevarme a este lugar un muy lindo recuerdo. Así que Marcela, muchísimas gracias. Los museos te permiten experimentar sensaciones, sensaciones diversas y estamos en contacto con un ambiente que causa efectos positivos en nosotros. Los museos son como rincones de contemplación y nos detenemos a mirar a objetos que nos producen esas sensaciones. Es un espacio que te hace volver a recuperar la buena costumbre de observar y es un buen entrenamiento para luego también saber apreciar espacios abiertos como los diferentes tipos de paisajes. Nos encontramos ahora en una sala que está ambientada también en los viejos almacenes de ramos generales con un montón de objetos que la verdad muy muy lindos y todos estos objetos son elementos que ha ido recopilando la dirección de turismo y la gente de acá del pueblo que va donando también algunos elementos para darle forma a este museo que es muy importante tenerlo y conservarlo porque como te decía ayer cuando estábamos en el Museo del Chacarero nos conecta con nuestro pasado y permite saber bien y mostrarle a los niños de dónde venimos y cómo llegamos a la tecnología que hoy tenemos. Seguimos viendo acá un montón de objetos que seguramente serán muy familiares para muchos de los que lo están viendo. ¡Gracias! Y acá estamos en el viejo andén de la estación de trenes de Ingeniero Luigi donde también se exhiben algunos carruajes de época, algunas herramientas y algunos otros elementos. ¡Qué lindo que es ver todos estos carruajes! Y un poco también debe ser porque algunos de estos, no todos obviamente, los vi en funcionamiento yo en sus últimas épocas de uso. En el año 1882 se creó el territorio nacional de La Pampa y en el año 1951 se transformó recién en provincia. Con la muerte de Eva Perón en el año 1952 pasó a llamarse provincia Eva Perón. Pero luego la dictadura llamada Revolución Libertadora le volvió a poner provincia de La Pampa. Bueno, acabamos de visitar el Museo Histórico Municipal de Ingeniero Luigi un lugar muy cargado de historia, muy lindo, muy bien ambientado y la verdad que da gusto preservar estos lugares. Muchísimas gracias a la gente de la municipalidad que me permitió ingresar y muchísimas gracias a Marcela por guiarme dentro del museo. Muchísimas gracias a la familia Cendra por haberme alojado en el Hotel Residencial Villalonga donde me sentí muy cómodo y es un lugar muy confortable. Y ya que estamos por acá vamos a ir también a conocer Portón 36, un hermoso lugar. Hola amigos, ¿cómo están? Vinimos a disfrutar de un riquísimo café acá en Portón 36, un almacén de bebidas acá en la localidad de Ingeniero Luigi que la verdad es un lujo. Acá podés disfrutar de un amplísimo surtido de bebidas nacionales, internacionales y para todos los gustos. Y no solo eso, un amplísimo surtido también en fiambres y quesos de primerísima calidad. Así que acordate, si pasás por Ingeniero Luigi no te podés perder Portón 36. Acá vas a encontrar todo lo que necesitas. Estamos en la gráfica SW en la localidad de Ingeniero Luigi. Llegamos acá convocados por Sebastián que muy amablemente se comunicó a hacer conmigo y me dijo que quería que me llevara algún recuerdo de acá de Ingeniero Luigi. Así que me iba a hacer un par de calcos de acá de la localidad. Hola Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias por haberte comunicado Sebastián. Y bueno, desde ya agradecerte el gesto este que has tenido que es realmente invalorable porque no tenía y no sé si hay calcos de Ingeniero Luigi a la venta por ahí. No, creo que no. No, creo que no, ¿no? No. Así que bueno, te agradezco de corazón el gesto este que has tenido y bueno, muchísimas gracias y me lo voy a llevar en un lindo recuerdo porque lo voy a llevar pegado en la moto siempre. Me alegro. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte acá con el negocio. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, también me llevo de acá de Calcos SW por una gentileza de Sebastián. Este bonito llavero que ya lo coloqué en la llave de mi moto, así que me lo llevo de recuerdo también de acá. Buenísimo. Bueno, ya tengo las Calcos acá de Ingeniero Luigi. Muchísimas gracias por todo. Ha sido muy, muy generoso, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, acá estamos con Acelén, una seguidora también de Ingeniero Luigi que me la encontré justamente acá en la cerrajería. Así que muchas gracias a Acelén por venir a saludar, ¿eh? Muchísimas gracias a usted por haber venido a conocer el pueblo. Bueno, buenísimo. Hermoso pueblo, ¿eh? La verdad que buenísimo. Bueno, me alegro un montón que le haya gustado. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá estamos con Luciano que ayer me llamó, me convocó para que lo venga a visitar porque él también está empezando con el tema de los videos y todo eso. Así que bueno, cumplimos y vinimos a visitarlo ahora. Le vamos a entregar unas Calcos de mi canal. Y muchas gracias, Luciano, por haberte contactado conmigo. Muy amable. Sí. Bueno, un gusto conocerte, ¿eh? La verdad que un gusto conocerte. Acá seguimos con Luciano que me pidió que le firmara un par de remeras, inclusive la que lleva puesta, así que bueno, con mucho gusto. Y también, muy amablemente me regaló una camiseta del Club Matienzo, ¿no? Sí. Matienzo. El Club Matienzo, que es la camisetita esta, que la vamos a guardar con mucho cariño y la vamos a llevar en todos los viajes. Así que, gracias, Luciano. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, sí. Ahora sí, amigos, con este hermoso paisaje otoñal, con este día de sol y con esta temperatura primaveral, nos despedimos de Ingeniero Luigi. Espero que este video te haya gustado y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para seguir viajando juntos por Argentina. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias.